Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Recientemente, una seguidora del canal me preguntaba sobre el uso del aceite de oliva para acelerar la floración de los geranios. Ya sabéis que estamos en esta primavera loca, verano anticipado, y por lo tanto, pues la señora tenía interés en que le explicase cómo podíamos utilizar este alimento humano para, en este caso, los geranios. Y es cierto, como os voy a explicar en este vídeo, el aceite de oliva viene excelentemente bien para los geranios, siempre y cuando, y esto es importante, lo apliques, como te voy a explicar en este vídeo. Mirad, el aceite de oliva es un alimento especialmente rico en vitamina A, en vitamina E y en vitamina K. Y además tiene multitud de minerales como el hierro, el potasio, magnesio, manganés, etc. Por lo tanto, vienen de entrada excepcionalmente bien para cualquier planta, en especial, y en especial para el geranio, en especial, sobre todo, en épocas de gran demanda. ¿Qué épocas son esas? Pues básicamente la época de la floración, la época donde la planta va a necesitar un aporte de nutrientes más intenso, que va a necesitar más alimento, en definitiva, y que necesita un abono especial. Yo no soy especialista en plantas, pero sí que os puedo explicar cómo podemos utilizar el aceite de oliva virgen extra para nutrir también a estas plantas. ¿Cómo tenemos que utilizar el aceite de oliva para acelerar la floración del geranio? Pues muy sencillo, lo que nunca debes hacer, y esto ya te lo anticipo, es lo que hacen algunas personas de coger, mojar un algodón o un trapito en aceite de oliva y frotarlo sobre las hojas, pensando que así la hoja tiene mejor aspecto y que, por lo tanto, la planta va a tener una floración más adecuada. Esto no es así. Si haces eso, lo único que vas a conseguir es obstruir los estomas de la planta. Los estomas son unos pequeños orificios que tienen todas las plantas en sus hojas, a través de los cuales se produce el intercambio de oxígeno-CO2. Es decir, que por el día captan CO2 y por la noche expulsan oxígeno. Si pones aceite, esto lo vas a bloquear y ni va a florecer y posiblemente empiece a marchitarse y a perder el brío que tú quieres obtener con el aceite de oliva. ¿Y cómo tenemos que hacer? Pues básicamente es echar periódicamente media cucharadita sopera de aceite de oliva en una maceta con geranios o, para mí, la forma ideal, la mejor sin duda, es que cuando se te acabe una botella de aceite en casa, antes de tirarla, coges, recortas la base, la rellenas de agua e incrustas esa botella sin la base en la tierra. La llenas de agua y el factor de arrastre, por gravedad, la tierra irá chupando esa agua poco a poco, la tendrás regada y al mismo tiempo esa agua llevará en suspensión micelas de aceite de oliva. Esto es más que suficiente para acelerar en muy poco tiempo el brío y, por lo tanto, la floración de cualquier geranio. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.